Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y, antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero, apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo, José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella, viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de los pecados. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Dios se revela siempre sorprendiendo y transformando la vida de los hombres. La encarnación del Verbo sorprende. Es el inicio de la nueva generación de hijos de Dios. Y un momento de tanta luz puede cegar al hombre, haciéndole difícil entender los hechos. Aún así, en medio de la noche, José es capaz de oír la voz de Dios y descubrir su vocación. Y su respuesta brota en el silencio. Es el hombre fiel que acoge la misión y con acciones concretas se compromete en el nacimiento de la nueva humanidad. El hijo, que ante la ley será suyo, será el salvador de su pueblo, no del poder extranjero, sino de los pecados de una sociedad injusta y excluyente que rechaza a Dios. Jesús no es un enviado más. Es la presencia real de Dios en medio de los hombres. Escribe Teresa de Jesús. Solo pido por amor de Dios que lo pruebe quien no me creyere. Y verá por experiencia el gran bien que es encomendarse a este glorioso patriarca. En especial, personas de oración siempre le habían de ser aficionadas. Que no sé cómo se puede pensar en la reina de los ángeles en el tiempo que tanto pasó con el niño Jesús. Que no den gracias a San José por lo bien que les ayudó en ellos. Quien no hallare maestro que le enseñe oración, tome este glorioso santo por maestro, y no errará en el camino. Gracias. Gracias. Gracias.